Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda Edwin Jiménez Ventosilla. Soy el presidente de la nueva asociación de Tocache. La asociación se llama Apipal, es la Asociación de Productores y Polinizadores Apícolas del Alto Guayaga Tocache. Reúne a todos los apicultores dentro de la provincia de Tocache. Uno de ellos es que no manejamos una estandarización en los productos, en peso, se venden en botellitas, en envases. En esta oportunidad ya le estamos dando una uniformidad a través de la asociación. Entonces, una presentación. Ahorita se ven diferentes marcas. Lo que estamos tratando de hacer es buscar una marca colectiva para poder presentar una miel de calidad estandarizada. Los primeros retos como organización es potencializar lo que ya se hace, que es la producción de miel, la producción de polen a través de tramperos. El polen es la proteína. ¿Vean? Tenemos los carbohidratos, la fuerza, la energía es la miel, polen, la proteína, por ahí la tintura de propóleo, que es un antibiótico natural. También está ahora en la actualidad la jalea real, el veneno de la abeja, que se está usando para investigación de cáncer. O sea, el apicultor que ya produce tiene esas habilidades, hay que fortalecerlas ahora. Hay que tratar de darle mejores herramientas para que ellos sean más competitivos en el mercado. Ya, y el siguiente reto de todo esto es buscar los agregados. Así como esto, esto no se produce todavía aquí, viene de la ciudad de Lima. Es el famoso hidromiel, la bebida de los vikingos. Entonces, son retos que nos vienen, ¿no? También los panetones a base de polen y miel. Ahora aprovechando la Navidad. Entonces, son productos también que nosotros hemos pedido de otras asociaciones, como la Asociación de Huacho, que nos viene apoyando. Y quiero aprovechar esta oportunidad aquí con el amigo, para poder lanzar que por primera vez va a haber una transferencia de conocimientos entre dos asociaciones. Una asociación exitosa, la Asociación de Huacho, Guauro Huacho, que maneja entre ellos algo de 10.000 colmenas para polinización y producción. Y nosotros que estamos iniciando. Entonces, ellos van a venir a compartir esa tecnología, ese conocimiento con nosotros este 14 y 15 de diciembre. Ya, amigos. Entonces, quiero comentarles y decirles que nosotros como asociación estamos dando los primeros cimientos para que el apicultor tocachino tenga un futuro. Y busque rentabilidad. Y busque canalizar en su juventud que la apicultura en nuestro país puede desarrollarse a un nivel empresarial. Entonces, la Asociación de Tocaches lo que busca es fortalecer al apicultor, hacerle rentable y pasar a la formalidad que forme empresa. Y que pueda trabajar en común ellos y con la naturaleza. Porque la abeja significa no deforestación. Como el logo de nosotros dice, ¿no? Proteger, vigilar, conservar. ¿Por qué proteger? Porque se está deforestando los bosques. ¿Por qué vigilar? Porque hay que ser vigilantes del abuso excesivo de la tala. La quema de los bosques que se ha venido dando ahora en este verano sin tensos. Y conservar, porque nosotros necesitamos conservar los bosques porque son el pulmón del mundo. Sin eso, el aire no se purifica. Entonces, amigos, nosotros somos la asociación. Pronto vamos a estar buscando nuestro localcito aquí en Tocache. Invitamos a las autoridades que puedan tocar, que si tienen alguna oportunidad para nosotros, que nos brinden un espacio. Es una necesidad que tiene el apicultor Tocachino. Entonces, este es un esfuerzo que nosotros como asociación hemos tenido, ¿no? La estandarización de los envases. En el siguiente año nuestro reto es más grande. También está el reto de ir a polinizar. Tenemos el reto de mandar el primer envío de polinización desde aquí, desde la selva norte de San Martín, hacia los fundos de exportación de arándanos, de palta haz. Hay que recordar que somos el número uno en producción de arándanos. Los primeros retos como organización es potencializar lo que ya se hace, que es la producción de miel, la producción de polen a través de tramperos. El polen es la proteína. ¿Vean? Tenemos los carbohidratos, la fuerza, la energía es la miel. Mira, para continuar, aquí tenemos una jaulita bento. Aquí adentro está la reina y seis obreras. Mira, aquí nosotros estamos hablando con pruebas, lo que se ve. Es por primera vez, reinas que han sido traídas de la costa, se han reproducido aquí en el Valle de Meseta, y se están yendo a Santa Lucía para un criadero de reinas. Entonces, antes era más difícil poder coordinar este tipo de trabajo. Nosotros como organización ya lo venimos haciendo. Y estamos trabajando para que todo apicultor que esté aquí tenga acceso a estas reinas con características de producción, de producción de miel, de producción de polen, con capacidades higiénicas para poder controlar la barroa, menos agresivo, más dóciles. Son características que nosotros, como organización, buscamos que el apicultor se potencialice. Muchas gracias. Gracias.